Es hora de contar las historias más mamadronas que están en el internet Magallanes va a contar History time, story time de los puñales, los puñales Historia 1, la brasileña Ok, contexto de la fiesta Nos invitaron a tocar a una boda en diciembre Cuando llegamos al lugar nos dimos cuenta que era un puro terreno O sea, el puro terreno plano No había toldos, no había techo, no había lonas Nada, nada que nos protegiera del frío Y estábamos como a 5 grados Una disculpa gente del norte 5 grados, en Jalisco es algo muy bajo Bueno, el punto es que hacía un pinche fríasazo Total, estábamos tocando Y no sé si era por el frío o qué pedo Pero la gente nomás no se ambientaba O sea, todos los señores estaban en sus mesas así como de Y ya como sea, trates de animarlos o algo así Pero nada, nada, bien pinches aguados todos Bueno, llega el novio y nos dice Muchachos, este, ya es hora del vals Nada más háganme un paro No quiero que me avienten Porque pues yo he visto dos, tres accidentes Y pues no quiero que me avienten Ah, no te pures, nosotros acá nos las arreglamos Para que no te vienten Y ya, pues acá bailaron su vals Que péguenle billetes y la chingada Y cuando se acabó el vals Vimos que todos los vatos Se le acercaron al novio Para aventarlo Entonces el Ricky dice por el micro A ver, a ver, a ver caballeros Este, les recordamos que Arturo lo operaron De una hernia de disco hace tres meses Entonces está en recuperación Para que por favor no me lo vayan a aventar Y todos se la creyeron Todos, todos los vatos se la creyeron Así es que unos así como de Pero había un pendejo Y repito, había un pendejo Que no sé de dónde Sacó una cubeta con agua Y, suas Se le echó en la espalda al novio Se le echó en la espalda Así, así, a sangre fría Le echó agua en la espalda Imagínense, estábamos a cinco grados El novio volteó a ver quién era Y, suas Le soltó un pinche cachetadón Como el canelo Pendejo, no mames ¿Qué es esa mamada? ¿Qué, güey? ¿Qué es la verga? ¿Para qué te invito, güey? Pinche traje rentado Se puso muy tensa la cosa Se puso muy tensa la cosa Ya íbamos por la tercera hora Y la gente seguía bien cagada Neta, veías a todos los vatos En un rincón Los señores seguían acá todos cagados Las señoras ni de pedo Se acercaban a bailar Un horror de fiesta De donde de repente Llegó una batucada Buenas noches, buenas noches Nosotros somos la batucada más brasileña Y le vamos a tocar en esta nocheciña Y toda la gente Sí me dio un poquito de pena ajena con los vatos Porque se veía que traían toda la actitud Pero pues, la pinche gente seguía de aguada A la segunda canción El vato dice por el micrófono Y traída desde el río de Janeiro ¡Sandra! No va entrando una ruca en tanga Así, así una ruca Entró bailando en tanga Acá como pues de carnaval Y todos los hombres Despertaron Todos así de que estaban Y luego Y neta se me hizo muy cagado Verlos a todos así Porque les juro Que vi a tres señores Tres señores Metiendo su mano A la bolsa del pantalón Para sacar su celular Y grabar a la bailarina Pero neta, neta O sea, todos los vatos Que les digo Que estaban de cagados Acá pues pisteando Como que Se pararon Y fueron a Pues a la batucada Había un güey Que neta Ni siquiera disimuló Estaba grabando así Y la neta En aquel entonces Los celulares Todavía no grababan Tan chingón Y menos de noche Pero ahí tenías A todos los vatos Es que neta Estaban así Todos de Y bueno La verdad No era tanto De admirarse Porque Uno de mis compañeros Del cual No voy a decir Quién era Estaba con la boca abierta El güey Estaba viendo A la bailarina Así como de Y papá Cabrón De perdida Pestañea No mames Que pedo cabrón Pues Si yo estoy Pestañeando Güey Si yo estoy Pestañeando Cabrón No mames Pero pues es que La batucada Estaba enfrente De nosotros Y pues A nosotros Nos tocó Ver un pinche Espectaculón Pero bueno Ya como sea Seguía la batucada Tocando Si prendieron A la gente Y me acuerdo Que el Ricky Dice No mames Güey De haber sabido Güey Me traigo Mi tanga Güey A ver si Si se activan Güey Y el pinche Gancito Güey Hay que comprarnos Unos hilos dentales Bueno El Oscarino Yo porque no cabrón No güey Un hilo dental No te queda Güey Tú apenas Con una cuerda De esas Para brincar Y pues bueno Al final La batucada Se fue del evento Y la fiesta Se apagó De nuevo No pudimos Hacer nada Esa vez Moraleja Recuerden Ese gran dicho Que dice Mueve más Un par de tetas Que un chingo De carretas Historia 2 Aguas Ok Muy seguido Íbamos a tocar En San Sebastianito A un salón Llamado Calerillas La neta Tocábamos Cada dos meses Ahí O sea Tocábamos muy seguido La neta Ya hasta nos conocían Pero bueno El punto Es que íbamos a tocar En una boda Cuando llegamos La neta Desde que llegamos Vimos que iba a haber Un ambientazo Y en efecto La gente estaba Muy prendida bailando Empezamos a tocar El vals Tocamos el vals Y me sorprendió La cantidad De billetes Que le pegaron A los novios La neta Les han de haber pegado No sé Unos 10 mil 15 mil pesos O sea Les pegaron Un chingo De lana Total Después del vals Gente fina Y pues ya Acá la novia Avienta el ramo Y todas las viejas De Ay yo la quiero agarrar Bueno Seguían los vatos Desde que yo Vi a los vatos Que se pararon Para hacer La víbora de la mar Dije Estos güeyes Van a ser un cagadero Vatos acá Rancherones Mamados Fuertotes Jóvenes O sea Dije No va a ser un desmadre Y en efecto Empezamos a tocar Los vatos Traían un pinche cagadero Iban por todas las mesas Corriendo Muy rápido A un punto De que Se escuchaba Se escuchaba Como trotaban Y bueno Les comento Este salón Tiene un escenario Que mide Como metro y medio De alto O sea Es un escenario Bastante alto El escenario Tiene dos escaleras Una Del lado derecho Que pues Se une con el Escenario Y otra Del lado izquierdo Que pues Es una escalera Que está a la mitad Así es Los vatos Iban corriendo En chinga Se suben Por el lado derecho Del escenario Nos atraviesan Y a uno de los vatos Se le ocurrió Girar por la escalera O sea Brincar Los primeros dos vatos Brincaron junto con él Pero de ahí pa' Adelante Se empezaron A caer Todos como Pinches Bichistas De dominó Y el pendejo Del Ricky Dice Abbas Abbas Con la escalera Eso no fue Impedimento Para que no Siguieran los demás Corriendo O sea La víbora De la mar Seguían putiza Pero pues Si Cuatro cabrones Se cayeron Bien feo Y Y al final Pues no pasó Nada Más allá De una caída La moraleja Aquí es Me ha tocado Ver Muchas veces Como la gente Se chinga Jugando a la víbora De la mar Si tú estás Bien puñetas No le entres No le entres Toda la pinche fuerza Que traen Todos agarrados De las manos Y corriendo Es demasiada Neta Neta Nos tocó ver Un buen de accidentes En esa madre Pero bueno Historia 3 Las pilas Hubo un tiempo En el que uno De mis bajo quintos Estuvo fallando De la pastilla Dicha falla Ocasionaba Que por evento Se consumieran Dos pilas De las cuadradas De esas de 9 voltios Cada evento Este Mandábamos Al Kikan Iba yo En el descanso Iba mi papá A comprar una pila Porque el quinto Se las bebía Como Como si el manzana Bebiera chelas O sea Neta Se las acababa En chinga Total En una ocasión Fuimos un evento A las afueras De la ciudad Cuando llegamos Conecto el quinto Y no sonaba Nada 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 Obviamente Era la pila La neta Yo estaba bien Atenido a mi papá Porque dije Ah mi papá Me las compra Le voy diciendo Oye papá Ya no trae pila No mames Como que otra vez La pila Ya arreglalo Cabrón Ya van como Pinches tres meses Y nada Deja Deja Pregunto A ver Una tienda por aquí Va con un señor Y le pregunta Oiga disculpe Por aquí Donde hay una tienda No Aquí no hay tiendas La más cercana Está como a diez cuadras ¿Qué andan buscando? Estamos buscando Una pila De esas De las De las cuadraditas No hay ni Pa la tele No No hay Entonces Mi papá Se me quedó viendo Con unos ojos ¿Ves cabrón? ¿Qué Vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú cabrón? En eso el Ricky Agarró una base De micrófono Y pues Me microfonio El bajo quinto Pero No teníamos Micrófonos Muy buenos Así es que Por más Que yo le diera Unos madrazones Al quinto Sonaba bien bajito Pero Les dije Tiren paro No hay que tocar Canciones Donde yo agarre Quinto Porque No va a sonar Obviamente Dijeron que sí No hay pedo Al cabo Teníamos mucho repertorio Llevamos por la segunda Hora Y un vato Dice Oigan Pues toquen Toquen cumbres Para bailar Yo he visto Que el morro Se avienta unos requintos Acá De los tigrillos Tocala De bailame Y yo así de No mames Me acuerdo el Ricky ¿Vas mijo? ¿Vas mijo? Ándale Síguela Haciéndole al pendejo De no arreglar eso Empecé a tocar Bailame Les juro Que yo le estaba dando Con toda la energía Del mundo Pero no sonaba Ni madres Neta 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 Sentí una vergüenza Porque hasta la gente Que se paró a bailar Como que Ni se oye esa madre Que pedo Ya la verga Ya acabamos la tocada Y les juro Que al día siguiente Fue al taller De Zalapa A que me arreglara El quinto Y pues sí Tenía un corto La pastilla Por eso Por eso Se chupaba Tantas pilas Y bueno Este Aquí la moraleja Es No se atengan A las cosas Prepárense Los instrumentos Son su herramienta De trabajo Si no están Al cien Van a andar Batallando Un chingo Ya saben Como siempre Dejen los comentarios Son más chido Y si no También serán Bienvenidos Bye Bye